Afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. El año que viene España va a tener crecimiento económico y que el año que viene España va a crear empleo por primera vez en muchos años. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Nunca he recibido dinero negro. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público. Sobran en el gobierno TICS autoritarios.